Ando escaso de dinero, yo no puedo comprar tus amores Y aunque fuera un hombre rico, no gastaba en comprar las flores Tú te vendes, yo no compro, un cariño comprado no es bueno Porque el día que no hay dinero, ese amor se convierte en aquel Yo te quise, yo te amaba, y ahora solo deseo aborrecer Porque fuiste mala paga, nunca más pensaré en tu querer Y aunque fuera penitencia, vuelvo a dar por amor unos besos Que me quiera y que me quiera, pero no que me cobre sus besos Ahora tienes quien te pague, los caprichos que siempre has tenido Pero el día que no haya plata, vas a hacer lo que hiciste contigo Yo te quise, yo te amaba, y ahora solo deseo aborrecer Porque fuiste mala paga, nunca más pensaré en tu querer Porque fuiste mala paga, nunca más pensaré en tu querer Porque fuiste mala paga, nunca más pensaré en tu querer